Con tres funciones a sala llena y durante dos noches, el camaleónico, actor, humorista y cantante Martín Bossi presentó su Big Bang Show con localidades agotadas. Una banda con 15 músicos y las participaciones especiales de Manuel Wirtz, Karna y Adriana Brodsky le hicieron emocionar y divertirse al público tucumano. Hermoso, muy lindo. Muy buen espectáculo. Hermoso espectáculo, excelente. Emocionante decía la crítica especializada, ¿fue así? De los mejores que hemos visto. Muy lindo, la verdad, fresco, mucha variedad, muy bien las canciones. Y hablamos de ese emocionante, ¿no? Sí, 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 sí. Volver un poco a revivir todo lo que en aquellos años para nosotros era valioso. Me hizo disfrutar con mis 85 años y a la persona que me dio la entrada le agradezco muchísimo en todo el corazón. Genial. Y dile que lo queremos mucho a Martín y que no deje de venir. Y a todo lo que pueda venir a Tucumán nos va a hacer mucho bien. Hermoso, muy bien. Me gustó muchísimo. Entretenido, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Te he emocionado? Sí, sí. Me encantó. Mañana vuelvo. ¿Otra vez? ¡Vuelvo! Uno de los grandes momentos de la noche fue el homenaje a grandes del humor de la escena nacional como lo fue Alberto Olmedo. En donde para muchos tucumanos fue una alegría enorme recordar este capó cómico y volver a ver a la Bebota. Hermoso. Bueno, dicen que este es un show muy emocionante. La verdad que sí. Bastante emocionante y la verdad que nos reímos bastante. Se han sorprendido con grandes artistas. Sí, bueno. Bueno, ¿qué tal fue ver a la Bebota de vuelta? Y bueno, revivir años de humor que tuvimos nosotros, bueno, bastante lindo. Bueno, ¿qué tal la pasaron esta noche? Bárbaro, espectacular. ¿Qué tal fue volver a ver a la Bebota? Recuerdo de la infancia. Muy bien. Bueno, cuéntame un poco qué te pareció este Big Ben Show de Martín Bosch. Fabuloso, genial, entretenido. Es recordar, rememorar. Muy lindo. ¡Gracias!